Gracias. Vale. Bueno, esta es uno de los eventos serios. Carlos Padilla y Carlos de Diego son dos de los creadores audiovisuales más interesantes de España. Creo que tienen piezas más vistas que muchas películas que ocupan portadas. Muchas películas que ocupan entrevistas tienen piezas que han hecho, sobre todo para Internet, que han visto millones y millones de personas. Además, no voy a hablar de ellas porque para eso están aquí. Estaría muy bien que yo hablara de ellas, ni siquiera esto todo el rato, y ellos dos callados. Y ellos dos callados. Y luego a las seis subignatius y ellos se van discretamente. Les dais un aplauso. En serio, me hace mucha ilusión. Además, no es habitual que hagan este tipo de cosas. Entiendo que lo hacen como favor y cariño hacia mi persona, cosa que les agradezco y hacia mi persona. Y la de AVI, y la llama, y el proyecto, y la ciudad. Lo de la ciudad es importante. Creo que poca gente ha retratado también Barcelona como han hecho ellos dos desde hace 15 años. Ya los conocéis. Son Carlos Padial y Carlos de Diego. Un aplauso. Igual, muchas gracias, muchas gracias, Quique. Bueno, te tienes razón, Quique. Nunca hacemos nada de esto. Solemos estar tan metidos en hacer los vídeos, yo creo que no, o lo que sea, o la peli, o la serie, o lo que sea que estemos haciendo en ese momento, que no solemos pensar en estas cosas. Ya, de hecho, cuando empezábamos, solíamos hacer las cosas, enseñárselas a una persona o dos, y pasar a la siguiente. O sea, no tenemos como el gen práctico o exhibicionista de ese tipo que hace. Hay como una especie de estajanovismo de la producción que nos lleva, el primer proyecto hicimos juntos, Carlos y yo, creo que se enseñamos a una persona en el piso en el que vivía yo entonces, dijimos, está bien, pasemos a lo siguiente. Y no se nos ocurrió que se podía, yo que sé, no sé qué se podía hacer con ello, pero ir a festivales o no sé, da igual. Tampoco nos hace ilusión normalmente eso. Pero el motivo por el que queríamos hacer esto hoy, y que sí que nos llevó a cuando nos comentaron a Avi y Kike que estaban preparando esto, nos dijeron que queréis hacer algo, y entre las cosas que podíamos hacer eran varias, pero el motivo por el que queríamos hacer esto es porque creemos que vale la pena mostrar un poco, nos hace ilusión mostrar un poco la trayectoria que hemos desarrollado, yo creo, estos años, estos 15 años aproximadamente, porque, sobre todo haciendo la promoción de Doctor Portuondo, pero también está pasando ahora con la promoción de la serie nueva que tenemos, que se llama Crímenes Online, y de ambos proyectos vamos a hablar hoy, nos dábamos cuenta de que nadie de prensa, nadie de, bueno, nadie en general, o sea, de crítica, o no sé, nadie mencionaba las piezas que solemos hacer para Internet. Conocían los vídeos, pero no conocían los autores. Me mencionaba, ah, sois vosotros, quiero ser negro, sois vosotros, qué cosa, pero no conocían. Sí, incluso en las críticas relacionaban, yo qué sé, me lo invento, da igual, Doctor Portuondo con algo muy gordo, o Crímenes Online lo relacionan ahora con Milo Corasmus, o con vosotros sois mi película, el documental que hicimos sobre el youtuber Wismichu, pero nadie decía exacto, nadie hablaba de Bo y Bizagó, o de Quiero ser negro, o de los Swaggers, me parece muy difícil hablar de la serie que acabamos de estrenar, Crímenes Online, sin hablar de los Swaggers, creo que es lo mismo. Y entonces, sí que había algo ahí que pensábamos, bueno, parece evidente como que la producción online, yo creo que no se toma, bueno, como que es algo que en Internet yo creo que flota una especie de amnesia, en la que solo os importa como, vives en una especie de presente permanente, que ocupa una generación determinada durante un par o tres de años y que luego ocupa la siguiente y olvida lo anterior, ¿no? Y eso yo creo que puede dejar por el camino un montón de cosas interesantes, cuando yo pienso en las cosas más interesantes que se han hecho en el audiovisual español de los últimos años, pienso en Venga Monjas, pienso en Canódromo Abandonado, y no se suele hablar de ellos, es decir, se suele hablar de gente que opera más en ámbitos más de festivales y la sesión de hoy yo creo que tiene algo de eso, por un lado de conectar las cosas que estamos haciendo ahora, Carlos y yo, ya sea en cine o en televisión, con lo que ha sido nuestra vida realmente, desde que empezamos, dejando el mundo del cómic y sobre todo el mundo del cómic y la literatura para comprarnos una cámara y sin saber absolutamente nada, empezar a grabar cosas que nos llamaban la atención, sin saber muy bien si aquello era ficción o documental, y un poco os queremos como llevar por ese camino. Sí, no sabíamos hacer foco, no sabíamos hacer foco con la cámara, cuando pasaban la mano los que estábamos grabando y se enfocaba la mano, pensábamos, qué magia extraña es esta, y era porque estaba la cámara, yo creo que hasta que no pasaron tres o cuatro meses que grabamos un montón, estaba conforme la sacamos de la caja, o sea, sacamos de la caja y evidentemente el botón rojo, así que hay que darle aquí, tira, ¿sabes? Luego ya más o menos fuimos aprendiendo, pero sí, los primeros vídeos suenan así. Suenan así, Carlos y yo nos conocimos en el mundo del cómic, éramos una anomalía dentro de un mundo que ya de por sí da muchas anomalías, como es el mundo del cómic, pero éramos una anomalía, salimos en un momento en el que casi todo el mundo iba como vestido de negro, llevaba como un rollo muy siniestro, había autores extraordinarios como Paco Alcázar o Sequeiro, pero Carlos y yo íbamos de otro rollo, yo creo. Sí, estábamos. ¿Lituras de traje? ¿Lituras de traje, exacto? Yo había vestido una especie de groupie, de talking heads, con ropa súper grande, y éramos muy raros, nadie entendía muy bien de qué rollo. Íbamos en nuestros TVOs, la gente solo hablaba, no habían acciones, y Carlos era un loco de Bruguera, y a mí me generó una admiración absoluta, siempre lo cuento porque es la verdad, porque sabía por un lado muchísimo de Bruguera y conocía a Vázquez, y eso para mí ya hizo que pensé, guaste, tío, es increíble, encima iba de traje, entonces me parecía un tío... Iba de traje porque trabajaba en un trabajo normal, bueno, sí, un trabajo normal de la vida real, y salía, o sea, me iba del trabajo, me escaqueaba mucho, y acababa como en la tienda de cómics, claro, con el traje, y todo el mundo era como, este que viene aquí a revisar la luz, o yo qué sé, viene del banco o algo, no es que fuera de traje por una cuestión estética. Sí, y bueno, hicimos una serie de cómics, él tenía los suyos, yo tenía los míos, en un punto empezamos a colaborar, había muchísimas cosas que teníamos en común, tuvimos nuestra propia revista publicada por la Cúpula, un par de series que se publicaban en el Víbora, un montón de páginas que hacíamos tanto por separado como juntos, pero de manera natural, yo creo que todo nos llevaba mucho a la audiovisual, y nos compramos una cámara que pagó mi padre, cogimos una oficina muy pequeña dentro, en la calle Aragón, dentro de una especie de cúmulo de empresas, ¿no? Sí, sí, era como un co-working rancio, no existía la palabra entonces, ellos no lo sabían, pero estaban en el futuro, todas las empresas iban plegando, y al final estábamos solos en la oficina, pero totalmente solos, teníamos una oficina enorme, y podíamos grabar en cualquier sitio, hasta que claro, aquello no cerraron la oficina. Sí, cogimos una oficina, no sabíamos nada, no conocíamos a nadie de audiovisual, tampoco queríamos conocer a nadie, yo eso sí que lo recuerdo muy bien, o sea, no había como una especie de cosa, un poco estil hacia el exterior, bueno, al menos sí por mi lado, me daba igual, solo queríamos grabar. Bueno, yo soy un tímido patológico, y a estar aquí es increíble, y además un poco de autista social, con lo cual no me relaciono casi con nadie. Lo mío es más hostil, lo tuyo es más... Tremendo para el audiovisual, es un perfil que vamos, o sea... Sí, se juntaron como dos, que digamos que generaron un hermetismo severo, pero nos lo pasábamos muy bien, nos compramos la cámara, y empezamos a decidir qué era lo que queríamos hacer. Como no sabíamos nada, Carlos me dijo, bueno, hay un tema que yo creo que podría ser chulo, conozco un coleccionista catalán que se llama Josep María Gavín, que tiene la colección privada más grande del mundo, y podría ser interesante hacer un documental sobre él. Eso fue lo que decimos. La colección privada más grande del mundo de estampitas de santos. Gavín, un enigma en catalán. Sí, y si quieres quitar de los vídeos, quitar el volumen, vamos a enseñar imágenes, pero no hace falta... Lo podemos quitar de aquí también. Sí. Sí. Está en el... Bueno, es puro pioneros esto. Polo, polo, tú sí quieres. Puro pioneros. O sea, vamos a estar... Muchos minutos. Tienes aquí... Bueno, esto es lo que nos gusta realmente. Sí. Si no tenéis paciencia. Montamos así también, o sea, nos pensáis que... Yo estoy fatal de la vista ya y no veo nada. O sea, así se monta una película de pioneros. Creo que es esto, ¿no? Déjalo. Déjalo. Se queda así. No lo pongo de YouTube. Empezamos fuertes. Un segundo, a ver. Vale. Esto es lo primero, primero que... Esto es una versión remontada. Da igual, vamos a dedicarle muy poco tiempo. Esto es lo primero, primero que hicimos. Sí. Sí. Es un... No, no, sí. ¿Has salido? Sí, sí. Sí, sí. Volumen raya. Volumen raya. Bueno, esto. Este es Gavín. Es un coleccionista. Carlos me habló de él. Fuimos allí con un par de personas que tenían equipo propio. Era el restaurante, antes de comprar la cámara que nos regaló mi padre. Y... Fuimos con material prestado del CEC, de la escuela esta, que no sé si existe todavía, da igual. Y... Y... Nos interesó mucho este tipo. El tío no entendía muy bien por qué íbamos cada día a verle. Le dijimos que estábamos viendo como una película. Y... El tío era fascinante. O sea, lo que había contado Carlos era verdad. El tío tenía como unos bunkers donde almacenaba miles de... de estampitas y no estampitas, como estáis viendo. de imaginería religiosa. Tenía como a voluntarios que eran beatos que iban cada tarde a ayudarle a organizar el... el archivo. Y... Y era un tipo de... Bueno, el tipo de gente que nos ha interesado mucho de Sake. La cosa estaba un poco entre... Este gusto que tenemos como por... Yo qué sé. Por figuras... Un poco extravagantes. Pero también esta cosa un poco como de... de Pelidors o Wells. De... No lo sé. Y... Digamos que tenía un poco todo lo que... lo que nos gustaba. Y... Y ya en este primer proyecto... Esto es que hay en la segunda línea son como los... los voluntarios que tenía Gabin trabajando gratis. Ordenándole las estampitas. Eh... Bueno, era... era muy potente. Y... Y de manera muy natural sin saber nada. Esto fue lo primero que grabamos. Lo primero, primero, primero. Eh... Este era un voluntario. Eh... No sé. Tenían un discurso muy chulo. Decían, bueno, es que esto es increíble. Esto no se acaba nunca, ¿no? Claro, siempre podían estar recortando cosas. Y... Y... Y lo que descubrimos ya de Sake descubrimos varias cosas. Descubrimos que cuando tienes paciencia grabando eh... La realidad se organiza sola si tienes paciencia. Y... Y que la gente empieza a ficcionar su vida. Eso también lo descubrimos casi al inicio. Fascinante. Cuando tienes paciencia la gente empieza a representar su vida y por lo tanto sus fantasías sus conflictos sus... Y para nosotros era muy sorprendente. Seríamos cada día muy flipados con... Como en plan ¡Buah! Pues esta gente ¿Por qué nos cuentan todo esto? Y... ¿Por qué es tan irreal todo? Yo supongo que yo con el tiempo lo he pensado habían varios factores. Un factor era que no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo con lo cual tiran. Y otros factores la escuchan. En el momento en que escuchas a alguien yo he trabajado en muchos medios de comunicación y el tema de ir a una entrevista es como tengo 15 preguntas te hago una te hago la siguiente te hago la siguiente y va respondiendo en el momento que te paras a escuchar a alguien mucho rato y que le dices claro, claro sí, sí van hablando van hablando van hablando van hablando mucho vuelves el segundo día y siguen hablándote y al final empiezan a hablar de cosas que muy raras empiezan a explicarte cosas que no han explicado a nadie eran unas cosas y dos Pedro y yo diciendo hostia, que interesante y venga a grabar venga a grabar para hacer una pieza de 5 minutos estábamos 4 días grabando y se crea un clima que es el clima bueno y es a la hora de editar lo tienes que tener en cuenta las cintas de los primeros 3 días no hacía falta ni verlas porque lo bueno empezaba como a partir del tercero y ahí estaba el material de la edición es como una escucha sí, eso que soy en paralelo a eso era sorprendente ver cuando estábamos en el víbora por ejemplo y venían de la televisión a hacer algún reportaje cuando todavía estábamos haciendo cómics el cómo eso nunca podía suceder cuando venían a la televisión porque ellos vienen con la pieza hecha digamos y vienen además con esta especie de falsa idea de la profesionalidad estúpida como de bueno como la pieza es esto el víbora entra un momento sucedía que venían como a hacer piezas de reportaje y te decían vamos a a grabar cómo entráis y no yo quiero que tú entres por aquí y quiero que digas lo otro y no, no, no esto no me viene bien y vamos a mover la mesa del víbora este que lleva 35 años aquí pero la vamos a poner allá porque al cámara le viene mejor con lo cual cualquier cosa interesante que pudiera suceder esa invasión que suele ser el tipo de cosa que hace el audiovisual cuando llega a un sitio mata o sea cualquier cosa interesante es como tirar como un spray ahí mientras que nosotros teníamos otro acercamiento yo creo que lo fuimos descubriendo sí lo fuimos descubriendo sobre la marcha pero pero yo creo que con Carlos y conmigo se daba una confluencia interesante una era ser totalmente autodidactas ser en mi caso un cinéfilo chiflado o sea yo vivo viendo todo desde que tengo no sé desde que soy muy pequeño a Carlos le interesa un poco menos el cine pero es un grandísimo lector y ahí tuvimos una gran conexión también y los dos nos flipa también el psicoanálisis digamos como que la mezcla era rara y y poco frecuente yo creo que eso yo creo que eso daba como resultado que nos fijáramos en cosas diferentes que nuestros procesos fueran en base a lo que nosotros sentíamos que era lo normal pero esto es perfecto de hecho estoy por no proyectar nada más ¿qué más quieres? aparte estas aguas como del vídeo antiguo de haber hecho mal la exportación ahora hay una una masturbación de un porrón antológica viene, viene ahora esto es increíble si mira que maravilla yo veo esto en la filmoteca y pienso ¿qué más queréis? si, si, si es que no hay más que esto esto es alegría lo digo en serio creo que no deberíamos casi proyectar nada más y aquí, aquí viene el mamá una pequeña masturbación en el porrón si podéis aplaudir bueno esta locura absoluta que se llama Gavín un enigma en catalán que la podéis ver remontada pero casi entera en Youtube en el canal de Pioneros si os interesa lo podéis ver luego se lo enseñamos a gente que estaba trabajando en BTV y en la xarxa que conocíamos y nos dijeron bueno no sabemos muy bien qué es pero si queréis podéis hacer más de esto y nos dieron si no recuerdo mal como 15.000 euros o algo así fueron 12.000 presentamos muchos yo siempre cuento que la vida es muy rara presentamos muchos proyectos y no les gustaba ninguno y nos dijeron bueno vení dentro de medio año un año y de camino al bueno vale pues ya volvemos y ¿dónde vais? al metro vale yo también y de camino al metro le contamos como la historia de estamos yendo a muchos castings de extras para coger actores este es el es el y es un mundo increíble de los figurantes y de camino al metro dijo esta idea me gusta mucho porque no preparáis un piloto y fue el primer encargo si el tío llega a coger el autobús estamos ahí y bueno gracias a gracias a Gabin colocamos un un siguiente proyecto que se nos lo compararon la xarxa y btb que se llamaba extras ese fue el primer proyecto ya pagado que nos permitía pagar también a nosotros los gastos de la oficina y demás y eran 26 perfiles de figurantes que es barceloneses era un tema que a nosotros nos interesaba muchísimo lo hicimos antes no tiene nada que ver con la serie de Ricky Gervais lo hicimos como muchos años antes y lo nuestro es presuntamente una serie de reportajes y realmente yo creo que ahí crecimos mucho ahí nos nos permitió nos permitió aprender mucho porque teníamos que entregar un reportaje de estos cada semana el tema de la figuración era una cosa que nos interesaba mucho nos parecía muy divertido coger como viendo en español una de las cosas que ves es que los figurantes están muy mal siempre y nos hacían reír mucho o sea cuando si tú te fijas en una ficción incluso hoy en día si prestas liberas la atención del primer término y te fijas en el segundo término ves que es un desastre lo que están haciendo están haciendo ver que hablan caminan raro todos parecen que te están afectados por algún tipo de enfermedad grave psicológica y entonces sería muy chulo fijarte en ese segundo término hacer un zoom a esa gente que nunca nadie le hace caso y conocerlos o sea vamos a entrevistar a esa gente que son figurantes más o menos profesionales españoles y y saber quiénes son ¿no? de dónde salen y tal y entonces hicimos 26 perfiles este es uno de ellos este se llamaba Jorge Termes era un figurante caído un poco un actor caído en desgracia que había acabado en el mundo de la figuración pero había sido una estrella de las fotonovelas yo había sido un gran galán de la fotonovela en algunos casos incluso medio erótica y hoy en día era bueno era un tipo que no no tenía demasiado trabajo y se quedó calvo y dejaron de llamarle no es broma aquí se puede ver dejaron de llamarle y entonces pasó la figuración exacto y la serie extra es el primer proyecto que hicimos como pioneros son 26 perfiles de gente así de personalidades un poco extremas con la que pasábamos días en un punto lo que también nos pasó es que nos quedamos sin figurantes que llamaran que merecieran un reportaje porque claro no teníamos dinero para salir de Barcelona tenemos que siempre operar con figurantes de Barcelona y igual cuando llevábamos 10 reportajes no quedaban más y entonces tuvimos que empezar a inventarnos temas porque teníamos que entregar cada semana y indirectamente nos inventábamos los temas hicimos por ejemplo uno de los temas por ejemplo yo teníamos la afición de de ir a de buscar materiales de archivo en tiendas raras cuando todavía se vendían DVDs baratos por el centro de Barcelona encontramos a un a un ruso hablando en en un documental sobre la conquista del espacio rusa e hicimos uno sobre figuración rusa sacando de contexto aquellas imágenes que eran totalmente inventados era este hombre que en realidad es un astronauta pero que en nuestro reportaje como nadie habla ruso le cambiamos los subtítulos hablaba de cómo era la figuración en el cine mudo ruso no están mejoras y entonces bueno entonces el tío cuenta esto que en las pelis de Ernst Stein el acorazado Potenki y tal los figurantes eran realmente los que tenían el control de las producciones hacían lo que ellos querían y el director había este principio comunista de que manda la masa por lo tanto el figurante y entonces por eso las películas son tan poderosas visualmente pero también un poco caóticas y todo es mentira son trozos de películas armados y bueno así así empezamos realmente haciendo estas cosas el figurante rusa es que me gustaba escucharla no pero está bien así está bien así piensa que cuando le das al sonido da bajón luego cuesta mucho volver de la proyección de un vídeo bueno es esto cogimos imágenes de archivo de pelis rusas subtitulamos inventándonos los diálogos a este hombre que no está diciendo lo que tal sino lo que nosotros queríamos y armábamos estas historias hicimos el de figurantes rusos hicimos el de figuración animal cogiendo películas westerns en los que hay cientos de vacas yo que sé Río Rojo de Howard Hawks y como pues no sé la función del figurante animal en el western americano porque nos quedamos sin temas es que no tenía más 26 figurantes en Barcelona interesantes interesantes de verdad es difícil de encontrar encontramos encontramos 14 o 15 o sea no estuvo mal pero un momento en que aquí se le ocurren cargar 26 capítulos de 5 minutos es que era demasiado pero bueno nos permitía también tirar de imaginación los figurantes rusos eran eran seres humanos en Estados Unidos iban llamas a saco y eran vacas era todo un capítulo de vacas para un lado y vacas para otro exacto el proyecto este sorprendentemente fue súper bien y el director de programas nos dijo esto es increíble ¿qué más tenéis? y entonces lo siguiente con lo que vinimos o sea se han haciendo algunos saltos en el tiempo pero se han dado a ir a los proyectos más significativos lo siguiente que hicimos fue Mauri nos interesaba nos fuimos dando cuenta de que nos gustaba mucho el documental nos dimos cuenta también que cuando hacíamos documental lo que nos salían eran como ficciones raras con mucho sentido del humor y pensamos que sería interesante hacer un poco el camino a la inversa y partir de una especie de ficción de una especie de comedia para tocar algunos aspectos que quizá podían parecer documentales pero bueno siempre dentro de este híbrido hicimos este proyecto que se llamaba Mauri Josep Mauri la dictadura de la Rao que era si quieres ponerlo otro vídeo bueno Mauri era una persona muy generosa y muy inteligente muy talentosa que ponía se ponía al servicio de la guasa y eso no tiene precio haciendo castings un día encontramos a un actor que se llamaba Josep Segui que se presentó vestido de ¿de qué se presentó vestido? se presentó vestido de nada lo que entró y dijo empezó a decir que empezó a dar un discurso como Mussolini es verdad pero tenía fotos de Mussolini y luego empezó la lena de alemán y luego cantó una ópera bueno si nos habéis seguido un poco es el Mauri Josep Segui su nombre es real Josep Segui que también sale muchísimo en los vídeos de Venga Monjas y el tío nos pegó un loco y nos fascinó era como dio su speech y se fue como ya me llamaréis ni una pregunta y pensamos hay que llamar a este hombre hicimos toda una serie en base a él escribiendo bromas y escribiendo temas que nos parecían divertidos y es la primera serie que tiene una decidida voluntad cómica aunque su aspecto sea más o menos documental como digo un poco el camino a la inversa y aquí si quieres pinchar el sonido está guay aquí vale la pena porque siempre mezclamos esto lo que está pasando o sea la realidad y la ficción tanto Carlos como yo tenemos cierto problema en no saber distinguir muy bien lo que es real de lo que no lo que es ficción de lo que no yo por ejemplo he estado en reuniones de empresa que me parecían pura comedia que pensaba ¿cómo pueden estar diciendo esto? y no estar todos partiéndose la caja todo gente seria y y tenemos ese esa cosa de nos importa muy poco luego cuando hacemos periodismo sí que hemos sido totalmente regulosos porque no nos quedaba otra pero en las creaciones nuestras nos daba un poco igual entonces por ejemplo en este ahora os vamos a pinchar un momento en el que Mauri que es un señor que una persona es difícil conoce a un ecologista se empiezan a pelear y es una pelea real o sea nosotros estábamos ahí flipando igual que exactamente igual si le trae volumen si quieres ahora sí al vídeo digo creo que no me lo tienen ellos uy ha salido ahora esto un segundo que tensión una pelea si no sé por qué no por qué no cómo es que no se oye hablamos sí bueno la pregunta que tal mientras que las contradicciones constantes en las que entráis los defensores a ultranza del ecologismo si me contestas yo te lo agradezco si no me voy primero vamos a empezar cuando te dirijas a mí te dirijas tranquilo y relajado y sin ningún bueno lo que quieres es imponerme tu personalidad a mí yo estoy nervioso estoy cabreado estoy cansado y tú quieres imponerme tu pseudo yoguismo pacifista yo soy no soy pacifista y los imbéciles y los gilipollas me mosquean mucho o sea la gente cuando se divija a mí con educación y con cuidado o sea que tu cuando hables conmigo habla bien porque te meto las gafas en tu puta cabra ¿sí? tú ¿tú cuántos más? porque yo yo te tengo que advertir si me vas si me vas a empezar agrediendo de esta manera tengo que advertirte que la hostia te la puedo pegar yo porque tú pacifista eres tú yo no yo no soy ningún pacifista yo soy hipolexista y los gilipollas cuando te dirijas a mí te diriges con educación y bien ¿sabes? pero o sea pero ves ves como ves como eres una contradicción viviente cuando te he dicho yo a ti que eras gilipollas nunca te he insultado mientras que tú abres tu defensa insultando te va a dar una hostia te vas a ir en la puta cabeza por la cara porque si quieres me saco la camisa y empezamos aquí pacifista aquí lo normal sería dejar de grabar así que es tú que me acojo bueno la misma cosa es que son los actores discutiendo desde sus personajes o sea defendiendo los personajes es una cosa muy rara y aquí el tío empieza a hacer esto en mitad de la discurso es que yo no es que tú no tienes que estar necesitando bájalo un momento si quieres del vídeo no 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 está bien es que no nos va a dar tiempo de todo aquí lo puedo ah vale vale lo puede bajar Carlos perdón vale bueno si no no vamos a llegar nosotros estábamos felices haciendo todo esto es que no vamos a llegar a nada de todo lo que yo quería contar y lo que tú querías contar bueno vamos a donde quieras sí sí no sé a ver porque se entienda un poco nuestra trayectoria digamos que hicimos bastantes series para la Charche y BTV nos lo pasábamos muy bien llegó la crisis esta de 2008 y esta alegría nuestra de que nos dieran dinero más o menos para hacer nuestras series se acabó y tuvimos que abrirnos a otras cosas por entremedio digamos que digamos por entremedio estuvimos ya que sé trabajando de guionistas para productoras haciendo todo tipo de proyectos un poco en las catacumbas del audiovisual y quieres ir directamente a esto te mola ir directamente a esto o sea te saltas todo te saltas Milo Coerasmus no Milo Coerasmus es Milo Coerasmus es anterior perdón vale se me hace un lío ya 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 bueno yo iba sí a ver digamos que las series estas que realmente es donde aprendimos se acaban y Carlos y yo nos quedamos un poco perplejos pensábamos que podíamos estar toda la vida haciendo nuestros propios proyectos sin rendir cuentas a nadie pero no pero no era así tuvimos un periodo de trabajar de guionistas para para gente y y era era una experiencia muy tortuosa y muy terrible y muy poco tuvimos muchos muchos guiones en preproducción era una reunión tras otra era horrible o sea no no sacábamos nada y dijimos coño hagamos una peli ya pero ya y entonces Oscar Andreu y Oscar Dalmau se encantaban nuestros vídeos se conocían las frases de Maury de memoria nos dijeron os ayudamos ponemos un mínimo para la producción y la película era sobre estudiantes de Erasmus que venían a Barcelona a desfasar grabamos dos meses a estos estudiantes y no había ningún ningún tipo de interés eran estudiantes de Erasmus que venían a Barcelona a desfasar pero ningún interés pero durante la grabación nos acompañaba Adida y eran los momentos de más risa eran los protagonizados por Dida con los Erasmus con todo y teníamos muchas dificultades como para llevar el proyecto adelante y ahí sí que es verdad Carlos se apuntó un tanto tremendo que fue cuando hostia esto es una mierda no interesa a nadie pero Dida es increíble vamos a grabar Adida y empezamos a grabar Adida sin dejar de hacer el documental de los Erasmus con lo cual estábamos haciendo una entrevista y la cámara apuntaba hacia Adida tumbado en un sofá durmiendo y la entrevista era como pero no respondo o no respondo y no no tú respondes respondes y a partir de ahí pues ese mirar a Adida ese mirar sus procesos creativos sus procesos mentales después de muchísimas sesiones de grabación y edición pues surgió Milo Coraz tal y como como la podéis ver ahora si si alguien no la ha visto o la quiere ver pues creo que está en Filmin un poco de manera un poco occidental nosotros siempre hemos funcionado de una manera como insisto muy autodidacta muy guiados por nuestro propio impulso cuando alguien nos dice que algo no se puede hacer pues que directamente no escuchamos o sea no yo creo que Milo Coraz contraviene todo lo que te van a decir que no hay que hacer no tiene ningún sentido es decir nos dieron un dinero y volvimos con una cosa que no se parecía en nada me acuerdo que cuando les enseñamos a Óscar Andreu y Óscar Darmado el resultado ellos esperaban ver una especie de documental loco divertido sobre Erasmus y solo había 5 minutos de Erasmus y el resto era Adida que en un sótano pero lo aceptaron bien dijeron bueno entendemos que donde nos hemos metido y nos parece bien es interesante como atacamos la labor de hacer una película sin saber nada o sea sin saber sin saber nada o sea exactamente cero o sea nosotros no hablábamos con gente de esa raíz de Milo Corazos que empezábamos a conocer a gente del mundo del cine no conocíamos a ningún productor bueno habíamos tenido algunas reuniones terroríficas en el tema de los guiones sí que habíamos desarrollado muchos guiones para distintas productoras y no había salido nada no no y bueno entonces lo atacamos así exactamente igual lo que habíamos hecho las series los vídeos con total libertad un poco digamos que Milo Corazos responde un poco a una tesis interesante que es que vale la pena filmar Carlos y yo somos muy neuróticos hablamos mucho a veces nos podemos pasar semanas que parece que no estamos escribiendo nada y simplemente estamos hablando sobre esto y sí que recuerdo que en un punto era para decir es nuestra primera peli de qué debería ir esto qué vale la pena grabar y un poco la respuesta fue de una manera si tú quieres humorística la respuesta puedes decir lo que vale la pena grabar es Adidak pero si quieres ir un poco más allá lo que vale la pena grabar es algo que sea verdad es algo que tenga algún tipo de verdad yo veo que la mayoría de gente hace sus primeras pelis y lo hace más como para intentar entrar dentro casi más una especie de video reel de bobina de declaración de intenciones de yo podría gestionar un presupuesto o de yo podría responder a unos criterios ya sea de festivales o podría responder a unos parámetros académicos o estéticos que estén en boga en festivales o bien puedo responder a unos criterios industriales yo podría hacerte una peli de una casa encantada o una comedia eso nos bueno es que nos da igual no sé en cambio a nosotros lo que estamos buscando es algo que para nosotros signifique algo y Didak era el sujeto que emanaba verdad que tenía algo fascinante es un personaje como de Jacques Kerouac no sé era lo más interesante que teníamos no solo Didak sino su mundo su estudio lo que él creía sus dibujos exacto sus dibujos y nos parecían el sujeto ideal para un poco pasar a limpio entre comillas aunque fuera todavía de una manera un poco primeriza las cosas que habíamos ensayado en las series y en los vídeos que habíamos hecho hasta entonces yo creo que no vale la pena poner ningún clip de Milocorasmus porque es una peli que no tiene mucho sentido vista en clips creo que vale la pena que la veáis entera si no la habéis visto y digamos que Milocorasmus funcionó muy bien fue la primera cosa cumplió el subcometido fue la primera cosa que hicimos junto con Go y Biza Go que hicimos más o menos a la vez que nos puso en el mapa por decirlo de algún modo nosotros hasta entonces habíamos operado de manera totalmente subterránea nos conocía quien nos conocía muy poca gente que nos tenía mucho aprecio pero éramos como una especie de secreto para cuatro gatos y de golpe Milocorasmus y Go y Biza Go hace que se empiecen a interesar por nuestros productores hace que empecemos a ir por toda España enseñando lo que hacemos de hecho sucedió una cosa muy rara con Milocorasmus que no podíamos esperar y es que nos arruinamos absolutamente porque no sabíamos que claro si te va medio bien una película te pasas como un año yendo a sitios y hablando de ella gratis y esta película nosotros la habíamos hecho sin nada ya estábamos en deuda y y de golpe un año más bueno no sé era es absurdo pero es una broma muy divertida que sucede mucho en el ámbito cultural y de la que también luego años más tarde hicimos un vídeo famosos pobres es decir es ir yendo a sitios increíbles a la tele al país dedicándote páginas especiales enteros de Digital Plus en aquel momento sobre qué significaba esta gente que estaba haciendo cine de bajo presupuesto y realmente a veces no tener dinero ni para ir a la entrevista tener que ir andando porque no podías ni pagar el metro al menos en mi caso eso fue así pero por suerte eso fue cambiando nos empezaron a hacer ofertas y y de todo eso bueno empezamos a escribir algún guión para alguna productora ya importante y de todo eso curiosamente en un momento de gran desesperación derivado de esa deuda también que nos genera Milo Coerasmos entramos a trabajar en un medio digital que empezaba entonces cuando todavía nadie hacía vídeos para internet o aquello empezaba en España que era Playground que era un medio de crítica musical exacto no tenía vídeos y inicialmente entré yo de articulista y como no teníamos ni un duro y Carlos y yo necesitábamos dinero empezamos a decir como hostia y si ese tema en vez de escrito lo hacemos Carlos y yo en vídeo no y además el speech era muy bueno era lo que viene ahora es el vídeo lo que viene ahora es el vídeo social pero en realidad no teníamos ni y era verdad pero no lo sabíamos nosotros lo que queríamos era facturar vídeos o sea no nos anticipamos no fuéramos unos misionarios que anticipamos el vídeo social lo que anticipamos era el final de mes y era encárgame por favor en lugar de uno una semana encárgame dos porque es lo que viene ahora pero no fruto de de la facturación más que fruto de totalmente de ver lo que pasaba en el mundo en nuestro caso todo viene siempre producto de la desesperación casi sí lo que pasaba en el mundo es que venía el vídeo social y eso fue estupendo para nosotros hicimos varios vídeos que pasaron sin pena ni gloria nadie entendía nada o sea los primeros vídeos que hicimos para playground de hecho no los habréis visto no los ha visto nadie hicimos uno bueno hicimos varios da igual hicimos uno que yo recuerdo en especial cariño que era un absoluto disparate que se llamaba como era un medio de tendencias nos empezamos a inventar tendencias tampoco teníamos paciencia nosotros para buscarlas y entonces no se las inventábamos y les lanzaba conceptos solo para que nos los compraran y un día les dije horror clubbing hay una tendencia que es ir disfrazado como de payaso de terror así de tipo it todavía no se había hecho la periodista pero da igual a bailar y bueno das miedo a la gente y bueno hay un rollo ahí horror clubbing y tal me dije hostia es muy guay esto trae un vídeo y entonces claro teníamos que siempre disfrazar a Didac irnos a un club y hacerle bailar y entonces como luego ir a la puerta entrevistar como a extranjeros borrachos en plan ¿qué os parece esta movida del horror clubbing? y te decían como yeah I love it I love the horror clubbing entonces necesitábamos como un par de declaraciones ya las teníamos bueno así íbamos hasta que un día cuando ya estábamos un poco desesperados porque la verdad es que en Playground estábamos flipando nos pagaban unos 300 euros por vídeo lo cual es una mierda pero para nosotros era muy importante y necesitábamos ese dinero pegar muchos vídeos eran muchos vídeos pero veíamos que se iba a acabar porque no dábamos con la tecla un día de golpe vimos en el Apple Store que había unos chicos que estaban allí muchos muchos y eran gente muy rara y entonces me acuerdo que Carlos y yo hablamos y dijimos si aquí hay algo no sabemos qué de hecho nos pilló creo en el festival de Sitges sí y contactamos también con Ramiro que les había hecho fotos el fotógrafo y nos dijo yo los tengo calados porque porque les he hecho fotos son muy guays y entonces dijimos vamos a grabar me dieron una cámara la primera cámara de SLR que llevaba en mi vida rota no funcionaba nada o sea era un desastre y con esa cámara rota hicimos dos swaggers si presteis atención están casi todos los pernos desenfocados pero el vídeo el vídeo fue alucinante o sea el vídeo fue un fenómeno mundial este vídeo fue el primer pilar que hicimos y tuvo decenas y decenas de millones de visualizaciones sí sobre todo en Facebook lo petó absolutamente de golpe swaggers la palabra swaggers se volvió creo que el vídeo si no recuerdo mal creo que se publicó en noviembre o algo así en final de año y swaggers una de las tres palabras más buscadas todo esto Google se puso en contacto con Playground en plan que habéis hecho empezaron a llamar el dueño el dueño de Playground nos dijo a partir de hoy Playground solo es vídeo podéis hacer uno de estos cada semana y yo les dije evidentemente sí es más vamos a hacer más de uno o nos cambia esa tarifa o hacemos más de uno vamos a hacer sí y no sé si dar un poco de una vale bueno si quieres dar un poco es que me da miedo que no vamos a llegar a contar nada nos vamos a quedar da igual estamos de buen rollo a todos nos conectamos siempre a todos miramos a la gente que pasa estamos así entre nosotros de buen rollo y nos divertimos nos reímos hacemos chistes somos de todos vivimos la vida no entran a la tienda simplemente se congregan allí escuchan música se hacen fotos selfies etc etc detrás de la cámara estamos carlos y yo diciendo no hace foco nada todos intentan ser la moda suaje esta y no sé no hay nadie que destaque quizás sí pero es diferente no porque el wifi sirve hay gente que no quiere gastar internet y mira aquí es bueno aquí hay algo más esto no puede ser solo un fenómeno de ropa de selfies aquí hay algo más aquí hay algo más más profundo más elevado más espiritual casi así se puede decir y de alguna manera el paralelismo la idea que se me viene a la cabeza es la de las Apple Stores hacen el papel que antes hacían las iglesias como lugar de reunión pero también como lugar de culto y estos jóvenes son sus fenigreses el vídeo fue tal éxito tan loco que rápidamente tuvimos que hacer una segunda parte no sé sí que es como el padrino la segunda parte la segunda parte que de hecho fue igual de bien o sea fue igual de bien la mejor discoteca de Barcelona pues hay un montón de gente y claro hay una competencia con una discoteca de los Quinaona la estamos superando está claro porque la música es bien buena y dembow música también para menos así música misma el dembow es un estilo de baile dominicano que básicamente se baila con el culo y los pies con un estilo loco yo en la vida voy a mi maíz a todo lo que me envidia yo le voy a meter a su maíz me quieren tirar a mí no tú no te a misa tú no me llegas poco pero el twerking es más movido en plan solo culo en cambio el dembow se mueve más la cadera aquí lo que sucedió la historia es buenísima o sea realmente no nos podíamos esperar en ningún caso la que se iba a liar el bio se convierte en un fenómeno chifladísimo Auronplay escribe a Carlos Diego pidiéndole por favor que le decida las imágenes para poderlo comentar nos empieza a escribir todo el mundo gente de México yo cuando me levantaba por las mañanas con el tema del horario cambiado tenía no exagero decenas y decenas de mensajes de mexicanos flipando bueno no sé y realmente vivimos ahí un momento entre la salida de los swaggers y yo diría finales de 2016 en la que encadenamos no sé no sé 20 20 virales muy locos quiero ser negro la vergüenza de existir instagramers viejo gamer no va a haber tiempo de pasarlos todos pero sí que fue una absoluta locura en este caso concreto además siempre todo venía acompañado de sucesos muy chiflados aquí por ejemplo nos quiso a las 8 de la mañana un día me llama el abogado de playground y me dice nos quieren demandar como 200 padres se están asociando porque han visto a sus hijos haciendo haciendo twerking nunca habían visto a sus hijos en este plan están flipando y os quieren demandar porque esto es brutal nunca habían visto esto son medio adolescentes y nos quería demandar una discoteca entera de adolescentes luego esto se consiguió más o menos reconducir pero digamos que yo creo que fueron unos años de locura absoluta sí la verdad es que nos fue muy bien hicimos un montón de virales hacíamos virales casi cada semana empezó a trabajar más gente con nosotros incorporó al equipo gente maravillosa como Pei Molina Néstor etcétera y y teníamos más músculo para poder producir más y producíamos vídeos que lo reventaban todo el día y era un poco anómalo porque teníamos vídeos que tenían medio millón de visitas y nos decían este vídeo ha fracasado este vídeo no lo ha visto nadie mínimo tenéis que darme 10 millones de visitas y era como hostia pero yo que sé ¿sabes? tenéis que darme 100 millones de visitas vosotros vais a conseguir 100 millones de visitas estamos hablando solo en Facebook y pensamos hostia era Isaac pero este señor está charado y pero no llegó quiero ser negro y ahí las tuvimos quiero ser negro yo creo de todos los días que tuvimos tuvimos muchos insisto en que si no los habéis visto y pese a que cuesta que eso es una cosa interesante lo que hablaba antes esa amnesia de internet pero hay hay producciones súper chulas de audiovisual que casi quedan olvidadas a veces por los propios que lo han subido por la obsolencia de las propias plataformas que de golpe a lo mejor quieres buscar un vídeo de hace simplemente 5 años ya no existe porque ese canal ha sido eliminado y eso hay algo ahí muy triste porque hay producciones muy potentes de todos los virales loquísimos que tuvimos para Playground quiero ser negro es como el gran 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 viral creo que sumando todos los capítulos yo que sé probablemente tienen como 40 o 50 millones de visualizaciones vino un tipo muchísimas más o puede que muchísimas más vino un tipo de HBO de Miami para reunirse con nosotros en plan ¿qué habéis hecho? o sea un tipo muy raro que luego no vino nunca más pero esa reunión la tuvimos fue muy raro o sea estaban flipando venía la gente de Facebook a conocernos era muy loco han venido unos señores de Facebook a conocernos y nosotros ahí como hola el chico que hacía el chico que hacía de Alessandro que era el chico que hacía de negro no podía salir de su casa no podía salir de su casa se volvió un problema grabar los vídeos era un problema porque nos paraba la policía por ejemplo para hacerse fotos con él y es una cosa muy loca que nos ha pasado pocas veces más quizá en vosotros sois mi película documental del youtuber también nos volvió a pasar pero se convierte en un fenómeno muy loco empieza a hacerse merchandising ilegal en otros países en México en Chile y los padres del chico del protagonista de Quiero ser negro quieren demandar a Playground porque piensan que nos estamos forrando ilegalmente haciendo merchandising en otros países con la cara de su hijo esto por supuesto no era así era no sé era fanmate lo hacían fans y sí que tuvo muchos éxitos tuvo muchísimos bueno era una locura este capítulo por ejemplo fue el último que grabamos y aquí hay problemas o sea hay gente metiéndose con él casi llegando a la pelea o sea era una cosa que se nos estaba yendo de las manos yo he sido de las pocas veces me acuerdo de esta noche de pensar vamos a dejar de grabar pero se nos ha ido de las manos se va a liar o sea y venir la policía una muchedumbre alrededor que estés haciendo él estaba jodido de verdad el actor él no quería no podía ir por la calle de hecho nos iba a hacer un facebook live que eso fue delirante para explicar él en directo sin cortes porque no se fiaba de nosotros que él no era el negro o sea que él no sé si alguno de vosotros vio ese directo pero nos hizo hacer un directo explicando que él era un actor o sea apareció de golpe en las redes de Playground como si fuera una emisión yo que sé de Putin o algo así diciendo yo no soy quiero ser negro yo me llamo Alessandro yo quiero ser actor y mientras tanto mientras estábamos grabando esa emisión que él nos pidió por favor que hiciéramos tenía a dos o tres personas muy importantes de Playground llamándome en plan ¿qué estáis haciendo? pero os habéis vuelto locos ¿qué coño estáis haciendo? ¿qué clase de mensaje tan raro estáis? nadie hace esto pero lo hicimos porque él estaba muy preocupado y convenimos que nos parecía bien hacerlo nos daba igual bueno yo creo que antes de pasar a los proyectos grandes que si no no nos dará tiempo de más a las cosas que han venido luego dado que acaba de llegar Dida Calcaraz me parece obligado un aplauso para Dida ¿qué tal Dida? trae una silla bueno yo creo que sería interesante poner un vídeo de Goibiza Go rápidamente es que estaba buscando el auditorio de Sanz ¿cómo? estaba buscando el auditorio de Sanz ya no hay dirección de este sitio ya te ríes pero no había visto tanta gente mira aquí al Mitch mendigos si quieres ponerle un poco de volumen vemos nada 30 segundos de esto si alguien no lo ha visto pespunte Joey entralo después topo papa papa topo y ahora Miguel Noguera de nuevo regresamos con él el público aplaudir a Miguel Miguel Noguera ultraviolencia Blackie Woods el ultrashow ¿qué ocurre aquí? ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? ¿de donde falta para que salga el libro? ¿cómo empezaste? ¿de dónde nace el ultrashow? ¿tocabas instrumentos? muchos ¿cómo lo hacías? que poco a poco fuiste desprendiéndote de los instrumentos hasta quedarte en lo que es el ultrashow ahora o cómo fue? o sea bueno no es decir que no toco ningún instrumento nunca he tocado ningún instrumento de que no hay instrumentos ni los ha habido nunca o sea no es decir no que no había no ha habido instrumentos nunca no me he desprendido de ningún instrumento porque no había ¿y cuáles son tus bajistas? ¿bajo o contrabajo? ¿qué te gusta más? ¿bajo o contrabajo? me da igual ¿cuál es tu bajista preferido? no es que no no conozco bajistas Jacob Pastorius o John Coltrane ¿quién de los dos te gusta más al contrabajo? es que no no te puedo contestar porque no conozco es que no o sea no tiene sentido para mí pero la pregunta no es una pregunta trampa porque no tocan el contrabajo tocan el bajo eléctrico Miguel bueno les aplaudimos bueno yo que sé que quieres contar explica un poco qué es Goibiza Go y por qué lo hacemos y todo eso por qué lo hacíamos exacto sí no sé era una especie de en esa época ¿lo explico todo o intento corto? bueno tiene que dar tiempo de varias pelis y varias series vale bueno en esa época ellos grababan bastante yo les acompañaba y lo típico de que grabas con actores o con cámara que ahora viene y luego se va entonces yo había salido bastante en mis tiempos pero Carlos no cuando lo conocí apenas bebía agua solo solo ni salía de noche ni trataba con mujeres ni nada solo agua y entonces Goibiza Go era nuestra manera de pasarlo bien de oye porque este fin de semana por qué no quedamos si grabamos un un vídeo y entre los muchos que grabamos salió Goibiza Go en principio además el original lo presentaba Carlos y él le hacía mucha gracia el concepto de croma y lo presentaba a él y después con un amigo él llevaba a la cámara no sé si yo recuerdo que yo llevase la cámara pero nada no era nada serio y en un momento dado entrevistaba a Marla Duke que ni siquiera estaba al perro de Marla Duke que también al perro de Will Smith bueno había como todo ese rollo y grabamos ese vídeo bueno si ya sabéis que rollo habéis entendido ahí tengo que resumirlo entonces al cabo de varias semanas llamo por teléfono y digo oye Carlos aquello que grabamos me dice no es que para mí es la frase que lo define es demasiado futuro no lo van a entender y ahí se quedó y al cabo de una semana o dos me dijo oye ya lo tengo vamos a hacer un entonces se llamaba Go Barna Go me dijo vamos a hacer un vídeo que se llama Go Biza Go y lo vas a presentar tú y ya está así fue él empezó a beber vino en esa época vino y martini seco que nos quedó un dolor de cabeza increíble y café y café y después había muchas por ejemplo el de Miguel que fue el primero pero eso marcó yo un precedente yo no conocía a Miguel de nada absolutamente de nada y claro no quería que lo que lo conociera de hecho quedamos en diagonal yo lo recogí con el coche me dijo este es Miguel ah vale fuimos para allí nos sentamos en las sillas y Carlos me pasó algunas preguntas yo añadí sí lo bonito de Didac en esa época pero que yo creo que Didac en cierto modo sigue en esa esfera y creo que es lo que lo hace genial es que él vive en otra realidad y por ejemplo no solo no conocía a Miguel no conocías a Nacho por ejemplo a Nacho Vigalondo que fue otro de los invitados le llamaba Héctor y luego se hicieron muy amigos pero no sabía quién era y era parte de la perplejidad entonces el proceso habitual en Goibizagob era yo intentaba escribir como las bromas más zumbadas las más violentas que se me podían ocurrir tipo pues no sé eso ¿no? ¿cuánto hay? como preguntas ¿no? o ¿dónde alquilas el material? como haciendo ver que eres drogadicto no sé como todo son como insinuaciones violentas y sabía que Didac una vez que le cayeran aparte tenía la hoja solo en el momento de grabar o sea yo se lo daba todo en el momento sabía que le iba a dar la vuelta en parte porque lo iba a leer de otra manera y de ese especie de cortocircuito raro entre una especie de impulso satírico muy crispado que suele ser el mío y el mundo absolutamente mágico en el que se mueve Didac había un resultado muy bonito yo creo que es esta cosa que está entre es ofensivo pero no sabes por qué pero a la vez hay una especie de poesía de la rotura ¿no? de formal ya desde desde cómo está editado desde cómo está presentado y fue junto con Miloco Erasmus yo creo dos de los proyectos que ayudaron mucho eso a sacarnos un poco de esa especie de bueno de despiste yo creo en el que estábamos y que nos nos propulsó durante años de una manera muy chula hasta llegar a Playground y tener todo el éxito que tuvimos con los vídeos yo creo como nos quedan 20 minutos o algo así yo quiero quiero pasar a si te parece bien Dida aquí Carlos al menos a que nos dé tiempo a que la gente acabe de entender un poco ahí nuestra cronología yo creo que a partir de ahí a partir del éxito que indudable que tienen los vídeos de Playground yo creo que vienen como los años más profesionales más nos ficha el grupo Z nos llevamos pasamos a llevar su departamento de vídeo en paralelo a eso yo dirijo algo muy gordo Carlos hace piezas absolutamente extraordinarias dentro de lo que sigue haciendo hoy en el grupo en el periódico y yo creo que vienen los proyectos más grandes que conectan muy bien nuestra producción en online con lo que estamos haciendo ahora yo creo que es vosotros sois mi película Doctor Portuondo y Crímenes Online yo creo que son los tres proyectos de los que valdría la pena hablar antes de acabar ¿no Carlos? no sé sí vosotros sois mi película nace como un encargo nosotros conocíamos a los youtubers como usuarios como gente que se dedica a hacer vídeos pero hasta ahí y nace como un encargo de Ismael y de su productora de YouPlanet en el que nos cuentan que han hecho una película que quieren hacer una película que se llama Bocadillo que es un sketch que les funciona muy bien en los directos pero que es un sketch de un minuto que lo van a prolongar 90 minutos es todo lo mismo quiero un vegetal vegetal de atún o vegetal de no sé si lo sabéis o vegetal de pollo no, vegetal sin carne vegetal de atún no, no sin nada solo vegetal vegetal de y están así no tienen muchas gracias pero están así 90 minutos y además lo vamos a llevar al festival de Sitges y lo vamos a bueno, yo todavía no sé en la que festival vamos a llevar a festivales y va a ser increíble y nos parecía por ejemplo que el proyecto tenía varias aristas que estaban bien una era el hecho de poder mirar cómo trabajaba un youtuber de éxito mirar muy de cerca ese día a día y esa capacidad innata que tienen los youtubers que es imposible estudiar es imposible aprender que es la comunicación una comunicación innata os puede gustar más o menos pero comunican muy bien y el otro era también cómo el exterior veía a esta gente que estaba irrumpiendo de una manera increíble en el audiovisual cómo los veía y cómo los juzgaban y a partir de ahí nos metimos fuimos a grabar como hacía la película la película la grabaron una mañana porque era repetido pero pero a partir de ahí nos interesaba también una reflexión ya no se nos fue la ya Carlos y yo empezamos a hablar o sea el encargo era como grabarnos esto pero ya es como bueno y qué significa grabar qué significa el cine o sea qué es el cine grabar con un móvil es cine nos metimos en metalenguaje nos metimos en los medios como este hombre empezó a hacer una promoción todos los medios le recibían nadie verificaba nada nadie llamaba a la productora era un cachondeo increíble al final yo creo que una de las cosas chulas también como dice Carlos y es nosotros insisto en que vosotros sois mi película por ejemplo mucha gente a mí me ha dicho como hostia de todas las cosas que hacéis y por ejemplo la peli del youtuber no sé y es como la peli del youtuber es exactamente igual que los vídeos de los swaggers es decir entiendo que la gente le pueda tener manía a los youtubers bueno me da igual yo desde luego no les tengo ninguna me parece gente súper interesante y creo que suele ese tipo de manía viene motivada por envidia pura y dura te pueden gustar te pueden gustar o no sus vídeos pero me parece innegable el fenómeno y creo que una de las cosas que insisto lo que nos motiva también a que nos gusta hacer esto de hoy es que si os tomáis el tiempo de ver vuestro superpelícula y habéis visto antes alguno de estos vídeos que hemos proyectado antes o de los que hemos hablado antes veréis que hay una continuidad absoluta es decir vuestro superpelícula tiene las más características de sátira sobre el presente sobre ese momento rarísimo de transición en el que estamos que nadie acaba de entender sobre esta especie de tensión cultural que aquí se representa de una manera potentísima entre el mundo antiguo y el mundo nuevo y como no se entienden el cine no reconoce a los youtubers los youtubers se ríen del cine y eso es lo mismo que hemos estado haciendo con Quiero ser negro con los swagers con la vergüenza de existir y con tantas otras cosas entonces yo soy un proyecto del que estoy súper contento primero porque creo que tuvimos un control brutal fue la primera vez como que conseguimos aplicar la misma lógica que aplicábamos en nuestros vídeos pequeños para online a rodar con un equipo de cine es decir lo armamos como nosotros quisimos y funcionó muy bien funcionó muy bien funcionó bueno probamos cosas probamos elementos de ficción también dentro del documental yo hacía un personaje que perseguía como a Ismael por los sitios era totalmente ficcionado probamos como grabaríamos esto y tal y para mí es un proyecto que supone un click de decir hostia queremos hacer cine porque es una cosa muy bonita pero queremos hacerlo a nuestra manera queremos hacerlo con libertad queremos hacerlo con nuestros códigos claro hostia eso es muy difícil eso objetivamente es muy muy complicado tienes una industria tiene que responder a ciertas expectativas económicas pero nosotros queremos hacerlo así y en este proyecto nos dejaron esta libertad del final cut es que era ese no cambiaron ni un frame y fue muy satisfactorio para nosotros esa manera de trabajo es cierto que todo vino aunque desde fuera se viviera como una cosa muy convulsa o como una broma o como una tomadura de pelo me da igual para nosotros desde dentro era muy bonito porque era el tipo de sátira y de sentido del humor que nosotros tenemos se nos abrió las noticias de televisión española es decir la broma del youtuber y la subsiguiente película la película fue súper bien vosotros sois mi película es decir hicimos un estreno limitado porque se había vendido a tres media y los pases se agotaron las entradas de manera brutal era loquísimo ver como un montón de niños viendo un documental o sea era una cosa muy rara y luego es creo uno de los proyectos más vistos de la plataforma de A3Player con lo cual fue una validación también de que nuestra manera de entender el producir tenía sentido y podía ser viable es decir que no somos como una especie de excéntricos que solo funcionas o operas en un determinado espacio sino que puede funcionar a otro nivel y yo supongo que le tengo muchísimo aprecio y a mucha gente a veces se sorprende cuando le digo no, si tienes que ver solo un par de cosas nuestras mírate vosotros sois mi película y la serie de Doctor Portuondo porque creo que es una buena representación vosotros sois mi película como documental aunque tiene un montón de ficción como dice Carlos y un montón de Guasa y Doctor Portuondo como esa otra vida que ya estaba muy presente en nuestros vídeos porque hemos ejercido mucho la ficción pero pero también en ese lado más puramente más narrativo que creo que es otro proyecto que vale la pena vosotros mi película también es siempre como pasar a limpio todos esos años de grabar en la calle de grabar documental también de ver documentales o sea pasas a limpio todo eso y con un equipo extraordinario Diego Dusuel de operador de directo de foto perdón o Llamo Martí es el montador de Bayona en la edición y te sirve para eso para pasar a limpio todo lo que has podido aprender yo también es un proyecto que le guardo muchísimo cariño es un proyecto que si lo veis empieza con un grito de rabia los primeros 10 minutos es gente gritando gente rabiosa gente enfadada y acaba en un estado de ánimo que es justo lo contrario es un la película va en realidad si tuviera que definirla con una frase me da un poco de asco es una película que entre otras cosas va a hacerse mayor y eso es chulo eso en la película está o sea al final de la película y nunca olvidaré el momento absolutamente bellísimo poético el chiste un absoluto chiste también de la catarsis que se produce en la sala en la que se estrena Bocadillo durante el festival de Sitges y y y era fascinante de hecho el título original de los dos de la película era niños fumando porque se volvió tan loca la sala que una de las asistentes que estaba en la sala al salir en Molina me envió un whatsapp diciendo hay niños fumando y pensé wow esto es lo más bonito o sea claro ya como todo vale y creo que eso es lo que representan los youtubers todo vale da igual que a ti no te guste y ya y luego la productora no nos dejó porque dijo que niños fumando era un título como de cine kinky y pensé bueno puede que tengáis la gente en la sala de Sitges se volvió loca yo he sido la proyección más loca nos dividimos youtubers salió corriendo y tú fuiste con un equipo a grabar yo me quedé en la sala grabando lo que pasaba en la sala la gente se volvió literalmente loca proyectaban con el móvil sombras chinescas en el techo gente gritando gente levantándose niños fumando un cojo una locura total un cojo con una muleta los vamos a matar y era como joder yo he visto pelis en Sitges mucho peores que me salió la vida o sea yo he visto pelis en Sitges mucho más aburridas joder aquí no te puedes aburrir hay un momento que sale una pareja y dicen estamos pagando parking la peli si no la habéis visto insisto si la veis sin prejuicios es divertidísima y es una sátira del momento como la mayoría de cosas que hacemos que creo que es muy chula y está gratis el clock no hay que pagar nada en anuncios pero bueno pones vosotros en mi película y la pinchas y la ves te ponen anuncios así nos queda poquísimo rato al menos dos notas rápidas ya entiendo que no sé no nos va a dar tiempo de mucho más pero después de vosotros en mi película hay mil cosas más vídeos colaboraciones en televisión en Leitmotiv en APM hemos hecho muchos vídeos en algunos aparezco yo pero los vídeos los hacemos juntos es decir los vídeos de Leitmotiv siempre son con Carlos y los vídeos de APM que tuve dos secciones allí pero los hacíamos juntos también era el mismo espíritu aplicado a televisión pero por ir a lo más destacado o a lo que más quizá vale la pena hablar para explicar un poco esa trayectoria es Doctor Portuondo que se estrena el año pasado se hubiera estrenado antes si no hubiera sido por la pandemia y es junto con vosotros en mi película insisto creo que si hay que ver dos cosas nuestras cuando tenéis mucho tiempo yo recomendaría esas dos cosas Doctor Portuondo es el otro proyecto del que yo estoy más contento creo que otro proyecto en el que no sé de algún modo como dice Carlos pasar a limpios en documental en vosotros en mi película y en los intentos de ficción en Doctor Portuondo es un proyecto donde creo que tuvimos un control brutal de los procesos tuvimos una libertad absoluta nunca le podré estar suficientemente agradecido a Filmin no se metieron en nada no tocaron un guión nos dijeron dos cosas de los seis capítulos de montaje que tenían razón pero que eran una tontería en plan yo quitaría esto y de hecho en una no le hicimos caso nos dijeron quitar los crocs porque parece que tengáis algo contra la marca crocs y eso lo dejamos en el capítulo final había varias menciones y la serie de algún modo también representa desde otro lado la manera que tenemos de entender las cosas Carlos y yo somos unos locos no lo hemos dado mucho espacio no hay tiempo de contarlo todos somos unos locos del teatro y yo creo que esta serie refleja bien ese interés por un lado por el psicoanálisis por otro lado por el humor y por otro lado por el teatro o sea la influencia de Strindberg de Eugene O'Neill Carlos de hecho el enganche nuestro literario vino mucho a mí me gusta mucho el teatro el teatro leído me encanta y yo creo que es una serie que no sé lo que significa ni quiero saberlo porque es más bonito así pero se le da mucha importancia a la palabra en realidad y es algo que a usted no le damos suficiente importancia a nuestra vida la palabra expresate que te pasa que coño te pasa y es un proyecto en el que yo disfruté muchísimo es un proyecto en el que yo siempre te lo he dicho en privado admiro la valentía de Carlos de exponerse de esta manera y es muy bonito y bueno trabajar con Jorge Perro Borría con Nacho con todo el equipo fue extraordinario terminamos de grabar y yo pensé terminamos de grabar y bueno cuando la siguiente ya ya ese es el problema sí una vez más también creo que otra cosa interesante de este proyecto es el absoluto control que tuvimos desde la producción hasta asistidos por gente maravillosa de cine y de televisión como Marta Libertad o sea todo el equipo o sea como Yago Maripolle Alberto Aranda o sea por supuesto todo el equipo pero que nos dejaron hacer muchísimo y esa constatación de que estas ideas estas intuiciones locas que Carlos y yo llevábamos años ensayando por nuestra cuenta en nuestra pequeña oficina de la calle Aragón son factibles y son reales y creo que es una de las cosas chulas que si alguien de aquí se dedica a audiovisual y está empezando se tiene que llevar es decir no hagas ningún caso es decir haz lo tuyo porque tenemos tanto miedo a encajar a quedar fuera del mercado que nos acobardamos y acabamos haciendo pelis que son idénticas a otras pelis y creo que lo bonito al menos lo que a mí me ha llevado a querer hacer cine y creo que Carlos también es descubrir cosas diferentes yo vivía en la filmoteca entre los 16 y los 23 y cuando me ponía más contento era cuando descubrí algo que no sabía muy bien que era fuera las películas de Jordá o las pelis de Sam Fuller o Bresson o Fraude de Wells cosas que simplemente no podías entender muy bien que eran o el cine de Casabets y creo que eso difícilmente sucedería si atendemos demasiado a a ese miedo por no encajar que nos lleva ya desde el guión o la concepción del proyecto a autocensurarnos entonces yo creo que Carlos y yo hemos sido como unos por puro fanatismo y porque tampoco sabemos hacer nada más pero hemos sido unos defensores de nuestra manera que es totalmente propia es decir el Doctor Portuno por ejemplo también subiertes un montón de cosas de ficción que te dicen que no pueden ser una por ejemplo es el uso de la voz en off a nosotros nos encanta la voz en off porque para nosotros el cine es una confluencia de literatura y hay cosas que no queremos prescindir o sea a mí en el cine de Bresson por ejemplo el que haya constantemente una voz hablándote a mí eso me pone contento o en las pelis de Bergman no quiero prescindir de eso ya sé esa presunta superioridad de la imagen sobre lo literario yo no la comparto es decir muchas de mis pelis favoritas casi preferiría quitarles la imagen que el sonido entonces para nosotros el cine es una herramienta como de atacar a la cabeza de otra persona y a la nuestra propia y entonces ¿por qué prescindir de eso? un productor lo único que te va a decir es esto lo podrías convertir en imágenes estas voces en off sí pero no nos da la gana es decir hay una derrota maravillosa sobre la voz en off de Doctor Portuno sería muy breve es que cuando en un día acabaron el rodaje Nacho estaba destrozado destrozado de muchos días rodando bueno los rodajes le dijimos no te vayas grabanos toda la voz en off de la serie porque nos irá bien para la edición y luego vienes a Barcelona y la grabamos en el estudio bien y tal y ya vale vale os la grabo todo y el tío estaba petado montamos toda la serie con la voz en off vino Nacho a Barcelona la volvió a grabar perfecta y mantuvimos la otra porque estaba petado funcionaba mil veces mejor que cuando estaba descansado y el tío flipó no le dijimos nada estrenamos y el tío es la voz en off original nos funcionaba mejor esto hacelo entender también nosotros no tenemos ningún problema confirme pero hacelo entender a otro productor del rollo de no pues la voz en off no hablo de cuestiones técnicas se oían las dos perfectas sino de cuestiones de entonación porque nos gustaba que Nacho estuviese petado porque es que el personaje lo estaba en la serie entonces deja la voz original exacto bueno justo la semana pasada hemos estrenado una serie en este caso de reportaje se llama Crímenes Online con Samantha Hudson es otro proyecto compendido yo creo que conecta esa locura nuestra esa obsesión nuestra por internet que hemos plasmado en tantas piezas para digital en una serie con lo cual también es otro proyecto del que estábamos súper contentos lo podéis ver ahora mismo mañana se estrena el capítulo dedicado a Foro Coches mi novia está aterrorizada con eso de que nos hagan un CSI pero ya somos o sea el problema yo sabes con qué estoy aterrorizado ¿con qué? en que nos hagan un CSI y yo tengo una vida tan aburrida que no saquen ni nada ni nada que digan este tío es un puto muermo o sea de casa al trabajo del trabajo a casa a grabar al partido de sus hijos o sea o sea es muy triste ¿sabes? y ese es el temor que tengo ¿sabes? o sea no sé tú pero me da mucho miedo no lo sé no lo hemos pensado creo que ya no nos queda mucho mucho tiempo ¿no? ¿quique? ¿cinco minutos? pinchamos un clip pues Didac tiene algo que decir vale no yo quería más que un clip no sé ya sé que nadie va a querer decir nada porque yo soy el primero que se aterroriza cuando se hacen estas cosas pero no sé si alguien quiere comentar algo expresar algo creo que Didac vale solo Didac no pero le quiero dar la opción a si alguien más quiere comentar algo o alguna cosa que no hayamos dicho ya da igual cero presión yo no diría nunca nada pero si si alguno quiere comentar algo ¿quién quiere? vale ¿cómo lo hacemos? ven ven chica ven ven el cable no va a dar para mucho el cable no va a llegar ¿qué tal? ¿cómo te llaman? Alberto Alberto eh ah mira pues ya está muy bien eh nada no era una pregunta tontísima bueno aparte de dar nuestras gracias a sus conozcados de Guaybizago por influjo de los bengamonjas y todo esto en particular donde trabajo somos muy fans de de Doctor Portuondo que bien me están obligando a ver la serie no la he acabado pero la acabo especialmente después de todo esto ¿dónde trabajas? ¿dónde trabajas? en una empresa de videojuegos que cuyo trabajo conseguí gracias a la llama school por cierto que cosa que también no mi única pregunta es una tontería además de muy de cinefilo y además de seguidor de críticos es para bueno no de hecho es para el responsable de que haya puesto la imagen de Jordi Costa en Guaybizago siempre me ha dado mucha curiosidad porque era Jordi Costa si él sabía que se estaba utilizando su imagen antes ya bueno no sé la verdad es que Jordi sale ¿no? en un capítulo sí Jordi es el invitado Jordi fue el segundo invitado si no recuerdo mal ¿y la cara fue después o fue...? la cara fue antes pero yo siempre le he tirado como bif amistoso a Jordi Costa sin ningún motivo ya cuando hacía cómics le dediqué un cómic entero que se llamaba La maldición de Jordi Costa donde enterraba gente en tumbas del Gal a gente a Harryhausen a Ray Harryhausen el maestro del stock motion lo asesinaba y lo enterraba en tumbas del Gal sin ningún motivo o sea me daba igual o sea no me daba igual Harryhausen Jordi Costa no lo conocía no conocía ese Jordi Costa no lo conocía me daba igual y luego le dediqué en el víbora es una especie como de arregones fanáticos ¿no? Guaybizago de hecho está enteramente concebido desde esa posición es decir no hay una agenda consciente de hecho hay una historia muy chula muy rápido hay poco tiempo pero el capítulo de Jordi Costa es un capítulo soñado es decir en una de las fiestas que organizaba Didac en el mismo estudio en el que grabamos Guaybizago que poníamos música funk y es uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo de la vida poner discos allí con él hasta las tantas siempre va al riesgo además de que se declarara un incendio es uno de los vacíos más bonitos que tengo pero tú no fuiste ¿no? no porque yo iba tajadísimo ya ya bueno pues eso resulta que a Esteban de Venga Monjas le conté un sueño en el que salía Jordi Costa le dije he tenido un sueño yo estaba totalmente bebido en el que Jordi Costa era su cumpleaños y entonces le entregábamos un pastel del que salía un corazón y y entonces al día siguiente yo no me acordaba de ese sueño pero me vino Esteban de Venga Monjas y me dijo hostia y en base explica un somni super futut y tal y me contó lo que acaba siendo el capítulo de Jordi Costa y pensé hostia que bueno como que un guion te venga dado por este procedimiento no sé qué quiere decir da igual tampoco le explicamos nada a Jordi tampoco le explicamos no sé da igual es decir todo viene un poco así hoy Bizao justo yo no sé si se ofrecieron no no le invitamos nosotros no Jordi Costa salió el primero y le gustó mucho y entonces le invitamos como solíamos hacer también Joaquín Reyes le gustó mucho y también le invitamos o sea quien veíamos como que levantaba la mano caía en la trampa pero pero no o sea realmente si hubiera que rascar un poco más ya que estamos hablando antes de psicoanálisis podríamos decir como que yo creo que como que Bizao es casi la expresión pesadillesca de nuestro rechazo a las convenciones del audiovisual si tú quieres es decir yo creo que de todas las reuniones en las que nos habían contado un montón de mierdas que no se podían hacer y y un poco eso es decir yo creo que hoy Bizao es la expresión onírica de de una especie de sueño pesadillesco del audiovisual entonces ahí pues bueno te salía Jordi Costa como te podía salir Shakira o te podía salir cualquier cosa o el REC también salía no sé Miguel no que era entregando un Oscar a golpes a un tío no sé era un poco eso no, no, nada solo daros las gracias porque y gracias yo no todo esto no lo sabía pero sí que me hacía mucha gracia que apareciera Jordi Costa que además siempre ha sido de todos los críticos de cine como muy el adalid de la contracultura y del post-humor especialmente y todo pero me hace gracia que que lo convirtierais en en eso como en parte de toda esa pesadilla y no lo sabía hasta ahora pero pero realmente me ha quedado claro que tenéis una concepción del cine que vale mucho la pena y os agradezco que estéis bueno muchas gracias muchas gracias como quedan solo 3 minutos y Didaca ha pedido 2 pues vamos a ello bueno bueno es que quedan 3 minutos alguna pregunta puedes resumirlo un poco yo bueno yo solo quería porque siempre te digo cosas en privado y no tenía más que decir entonces tengo un minuto para arreglar y luego dos minutos de resumen que no sé creo que durante toda la primera etapa está está mi loco orasmus es que me da un poco de vergüenza hasta la etapa de mi loco hasta hacer mi loco orasmus siempre habíamos estado a la greña y creo que me gustaba porque yo veía en carro esa figura que me permitía soñar y a ver lo único que me interesa es soñar no me apetece toda la parte técnica que es la parte que tú cubrías así que es verdad que las primeras épocas en las que hacíamos cosas para televisión o que hacías y yo os ayudaba me tocaba más ayudarte a ti que me tocaba más ayudarte a ti que a Carlos igual de ahí nace una relación de hostia con Carlos de Diego me toca siempre montar el trípode llevarle a este sitio ir a buscar a este tío que no me apetece ver volver luego empezamos a hacer los vídeos y esos vídeos a mí es lo único que me gustaban lo que quiero es saltarme las normas ni siquiera conozco las normas no sé que me estoy saltando pero esto es lo que me gusta hacer vale entonces hubo toda esta época en la que hay como cierta desconexión y es ahora que tengo que reconocerte el mérito igual que para mí Carlos siempre ha sido mi referente afortunadamente está vivo mi referente no es Berman ni es que pasó Carlos entonces es guay tienes al tío que más te influye pero yo no pensaba o no caí en tu figura o no fui consciente de tu figura es verdad que mucha parte es a través de Carlos de escucharle de ya hemos hecho esto y suerte que estaba Carlos de Diego hostia nos ha tocado hacer esta otra mierda y suerte que estaba Carlos de Diego y esto lo ha hecho Carlos de Diego y no yo he hecho más esto y Carlos de Diego ha hecho como barrer el el establo donde están los caballos ahí yo he hecho ahí ese caballo yo quiero yo quiero verme como ese caballo cuando me ha tocado recoger la mierda de burros y pensar joder en ese establo tiene que haber caballos no burros y es ahora pasado todo este tiempo que o sea si te tienes que reconocer también ese trabajo yo te lo recono yo yo tu enemigo la figura que esta es la parte chula de la mesa no la mesa además que solo queden dos minutos nunca te consideras un enemigo y tampoco una persona técnica pero yo sí que te consideras yo lo único lo único pero no pero no no tú sino lo que tú representabas lo único que te decía representabas la autoridad esto no se puede esto no va a tener en otra parte no te probabiliza por una otra no lo único lo único que le decía es vamos a 190 por la autopista con la música a tope o sea no tío pero es la música no es que este flow este flow es lo que no entendí Carlos a 210 kilómetros por hora y era como dirá tío bájate tío bájate a 120 no no ya había un problema estás quitando toda es igual había más detalles que hubiesen hecho guay pero ya no da tiempo ya no da tiempo no pero es verdad yo no quiero acabar antes de antes de acabar a ver sí que me parece muy guay de hecho me parece muy guay esta especie como de momento como de terapia del grupo nuestro porque una de las cosas bonitas yo creo que culmina con el trayecto este es que después de dar muchas vueltas y tenemos proyectos muy chulos por delante y los vais a ir viendo y por suerte estamos en una posición muy guay respecto a cuando empezamos tenemos proyectos insisto por delante muy chulos Carlos es jefe de vídeo de Z yo soy director creativo de formatos originales en Playground y van a venir un montón de cosas ya que está preparando nuevas actuaciones pero creo que respecto a donde soy un caballo adulto ya ya lo sé pero respecto a eso creo que una de las cosas chulas es que después de haber dado muchas vueltas hemos colaborado con un montón de gente tanto por separado como juntos creo que una de las cosas más guays es darte cuenta que la gente guay con la que valía la pena hacer cosas son estos son estos tíos que están aquí y claro claro ya sé que quería llegar ahí no lo ha parecido pero la gente lo ha entendido intelectualmente yo creo inconscientemente y creo que lo más chulo es eso es decir al final el sentimiento ese de estar en un sótano o haciendo cosas con esta gente al final es lo más guay quiero decir dedicarse a esto y ya está y eso es un poco todo muchas gracias por venir gracias nobody can stop me now